¡Liz Masí! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! Mi nombre es Mohamed Liman Mohamed Al-Sidil Beshir, soy el delegado del Frente Polisario en Euskadi. El Frente Polisario es un movimiento de liberación, es el Frente Popular para la Liberación de Saga al-Hamra y Río de Oro. El Frente Polisario fue creado el 10 de mayo de 1973, tras las manifestaciones que llevan los saharauis de manera pacífica en el territorio del Sahara Occidental, antiguo Sahara Español, para reivindicar de manera pacífica su derecho a la determinación e independencia. Esa manifestación, esa intifada, fue reprimida brutalmente, el líder de la misma desapareció, se desconoce su paradero a día de hoy, y de eso lleva ya más de 50 años. Volviendo al Polisario, pues, es el representante legítimo y único del Frente del Polo Saharaui. Está reconocido por las Naciones Unidas como tal, en su resolución 34 barra 37. Es una de las partes, hasta el pasado día 13, en el proceso de paz que Marrocos hizo saltar por los aires. Es firmante, es el único movimiento de liberación que ha llegado a firmar las convenciones de Ginebra y el protocolo adicional. Tras la retirada del último soldado español, creó la República Árabe Saharaui Democrática, una república reconocida por más de 80 estados. Es miembro fundador y con pleno derecho de la Unión Africana, la Organización Continental de África. Tiene relaciones a nivel de embajadas en diferentes países del mundo, de África, de América Latina y de Asia. La situación, como bien saben, tras 16 años de guerra, por el incumplimiento de España de sus responsabilidades, porque el Sáhara Occidental, el Sáhara Atlántico-Sáhara Español, lleva en la agenda de la Cuarta Comisión desde 1963. Estaba previsto, en su día, que España organizara un referéndum de determinación en 1974. Luego la aplazó para 1975. El tardo franquismo llegó después de que el Tribunal Internacional de Justicia dijo que no había ninguna relación entre el pueblo saharaui y sus vecinos del norte, desmintiendo categóricamente las reivindicaciones marroquíes y mauritanas. España alcanzó un acuerdo con nuestros vecinos del norte y del sur, mediante los tristemente célebres acuerdos tripartitos de Madrid, con lo que dividía el territorio del Sáhara Occidental, cediendo a las dos partes nortes a Marrocos y la parte sur a Mauritania. Y a partir de entonces estalló la guerra. El 27 de febrero se retira el último soldado español en la colonia española del Sáhara Occidental y el polisario, ante ese vacío de poder, decide crear la República Árabe Saharaui Democrática. Tras tres años de guerra, Mauritania se retiró del conflicto, renunciando a sus reivindicaciones y reconociendo a la República Árabe Saharaui Democrática. Siguió la guerra con Marrocos hasta que, gracias a los esfuerzos emprendidos por la antigua Organización para la Unidad Africana y la ONU, se alcanza un plan de arreglo en 1991 y en 1997 se firma un cese al fuego, con la promesa de organizar un referéndum de autodeterminación por el pueblo saharaui, donde el pueblo saharaui podía elegir de manera libre, democrática, pacífica, escoger entre dos opciones, o bien la integridad de Marrocos o bien la independencia. Desde entonces se mantuvo el cese al fuego y si se ha mantenido es gracias a la paciencia del pueblo saharaui, gracias por su apuesta por una solución justa, duradera y pacífica. Pero en lugar de poner en valor esa sábia decisión, se tomó como un signo de debilidad y Marrocos el pasado 13 de noviembre hizo saltar por los aires ese frágil cese al fuego al salir para hacer unas incursiones en una zona desmilitarizada donde había una población civil saharaui que se manifestaba pacíficamente para reivindicar el cierre de una brecha ilegal que no está contemplada en el acuerdo militar número 1 que es el que regula el cese al fuego y que fue tildada como tal por los informes del secretario general de las Naciones Unidas que envió al Consejo de Seguridad en abril del 2001, párrafo 4 y 5 Marrocos se comprometieron por los escritos de que iban a desistir de asfaltar esa carretera y de que iban a renunciar a construir esa carretera. Actualmente estamos en una situación de guerra, los ánimos están caldeados, Marrocos es el responsable de que después de 29 años una zona tan estratégica para Europa la convierta en un auténtico polvorín. También no es menos cierto que la inacción de la ONU, su pasividad, ha contribuido a darle, junto a los bolederos de Marrocos, alas a Marrocos para que se salte a la torera toda la legalidad internacional, en lugar de imponer la aplicación del derecho internacional, que como bien sabe, no existe neutralidad en la aplicación del derecho internacional. O bien se cumple, o bien se está animando a su violación. Y ante esta situación, volvemos al punto de partida. El territorio del Sahara Occidental, como señalé previamente, es un territorio en autónomo, ilegalmente ocupado. No hay ningún Estado en el mundo que reconozca la soberanía marroquí sobre ese territorio. España sigue siendo la potencia administradora. Esto lo dice las Naciones Unidas. Lo dijo en su día, en 2002, Hans Korrel, que fue el secretario adjunto de Naciones Unidas para los asuntos jurídicos. Lo dijo la Audiencia Nacional, el mismo Marlaska, cuando llevó este caso en la Audiencia Nacional. Por consiguiente, España es quien sigue asumiendo esa tarea. Es la potencia de iure del territorio. Todo lo que contezca en ese territorio es la responsabilidad del Estado español. Hasta tanto, no se pronuncia el pueblo saharaui sobre su destino en un referéndum de autodeterminación.